¡Que vivan los novios! El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo vence pa' mi nido, yo contigo si me han ido ¡Quiero un pavo por marido! ¡Yo soy pavo y no he dormido! El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo vence pa' mi nido, yo contigo si me han ido ¡Quiero un pavo por marido! ¡Quiero un pavo por marido! ¡Yo soy pavo y no he dormido! El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo vence pa' mi nido, yo contigo si me han ido ¡Quiero un pavo por marido! ¡Yo soy pavo y no he dormido! ¡Que vivan los suegros! ¡Y los invitados también! El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo vence pa' mi nido, yo contigo si me han ido ¡Quiero un pavo por marido! ¡Yo soy pavo y no he dormido! ¡Ey! 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 ¡Y los maestros alegrados! ¡Ey! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Anda ciudad para todos! ¡Gracias!